Música 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 ¡Ah! ¡Aquete la ICO! ¡Aquete la ICO! ¡Aquete la ICO! ¡Peñándote! ¡UH! ¡Peyándote! ¡UH! ¡Aquete la ICO! 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 ¡Peñándote! ¡Peñándote! ¡Oye, este salíne! ¡En mi parte no soy un niño! Bueno, toda dice que soy jojo Que la cobaltaba ya encima de un segundo ¡La Ritita la piensa! Y ya la pico pa' la huele Y ya la pico y yo mi sexo Me muero menos a mi dedo Puegándome la vida ¡Hey! Y no la peso ¡Tú sabés! ¡Vamos! ¡Cuántos celos! ¡Cuántos celos! ¡Cuántos celos! ¡Cuántos celos! ¡Oye! ¡No te gusta hasta abajo dice! ¡Cuántos celos! 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 ¡Mira cómo yo te dices! ¡Ella! ¡Cuántos hombres tú lo tienes! ¡Ella! ¡Mira cómo yo te dices! ¡Ella! Están encendidas las mujeres solteras por ahí, ¿oíste? ¿Qué vienes por ahí, DJ? ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡No está Toni, pero! ¡Oh, wow! ¡Pero en las nuchas así, así de alcohol! ¡Ey! ¡Dile! ¡Qué vienes! ¡Qué vienes por ahí, DJ! ¡Qué vienes por ahí, DJ! ¡Qué vienes por ahí! ¡Qué vienes por ahí, DJ! a lo largo plaza la pilvión necesitan todo el asunto porque queremos saludos hasta que tengo que sacar a mi cara pa' que flore hace gente pero se enamore me gusta tu quillito como baila mi gato y cara bonita y gata como de casa lejones me gusta tu blusa también, voy a jones tú me quieres a mí que no más direcciones loco controlante, loco fuerte el amor lo más que me gusta es cuando me corte el pelo cuando tú me expresas, mami, tú sabes yo soy yo mirándome los ojos voy a ser tu hombre, ya te dicen dónde porque tengo hambre y sé que quiero hacerlo tú me quieres tenerlo permite control de tu cuerpo solo es tu peso parame de la calma pero me pones fe y la bendita no llama sino si intentas que tu quiere solo puedes tenerlo como baila mi gato ya te dicen dónde por lo largo plaza si intentas que te llamame de que tu honra y tú te dicen dónde y tú y tú y tú y tú y tú y